La inflación ha sido un duro golpe al bolsillo de muchas personas, incluyendo a las mismas organizaciones dedicadas a ayudar a gente en tiempos de necesidad. Los bancos de alimentos dicen que los altos precios no solo han incrementado la demanda por sus servicios, sino que también se les está haciendo mucho más difícil abastecer al nivel que les gustaría. Telemundo 47 habló con oficiales del Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York para poder entender el problema que están enfrentando y cómo lo están abordando. Food Bank for New York City es la organización de alivio en contra del hambre más grande de la ciudad. Trabajamos con organizaciones en todos los condados, más de 800 organizaciones, despensa de comidas y comedores públicos en los cinco condados de la ciudad. También tenemos programas para ayudar a la gente a salir adelante. El Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York ha visto el número de personas buscando sus servicios más que duplicar desde que comenzó la pandemia. He estado en este trabajo en Nueva York City en el espacio de seguridad y seguridad por más de una década y nunca he visto el número de personas que necesitan acceso a comida tan alto como es ahora. Y no está reduciendo, solo aumentando. Un estudio reciente del Contralor del Estado de Nueva York encontró que la cantidad de hogares con inseguridad alimentaria disminuyó durante la pandemia ya que los programas federales como los pagos de estímulo y la emergencia SNAP ayudaron a abordar, aunque brevemente, el problema. Sin embargo, después de salir de la pandemia, muchos de estos programas han terminado. Este mismo estudio del Contralor Estatal encontró que aproximadamente uno de cada diez hogares de Nueva York experimentaron inseguridad alimentaria en algún momento entre 2019 y 2021. Sultana Ocasio, directora de la cocina y despensa del Banco de Alimentos en West Harlem, una de las organizaciones que el Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York ayuda, comprende de primera el impacto de los servicios que su despensa ofrece. Clients are coming in because it costs so much to buy food. The protections that were in place in terms of their housing are gone. The increase in benefits for them to get food in terms of SNAP are disappearing. So folks are now having to navigate the post-COVID world, the same amount of need and less assistance. They're having to navigate, having to go into the grocery store and see $8 for a dozen eggs and have four mouths to feed in their household. All of that at the same time. And what we're seeing on our end is we now have to work harder as our food prices have gone up. Aunque el Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York se ha centrado aún más en trabajar con agricultores y mayoristas para obtener la mejor oferta en productos alimenticios a medida que aumenta la demanda y la inflación, la solución a largo plazo es multifacética. Hay muchas maneras de ayudar a una organización como la nuestra. Una de ellas, por supuesto, es donando efectivo. Y lo otro es que las personas pueden inscribirse como voluntarios. Nosotros necesitamos muchísimos voluntarios durante el año. Lo otro es que las personas también pueden dirigirse a los representantes del gobierno a todo nivel, ¿verdad? A las agencias del gobierno que trabajan en todo este tipo de políticas alimenticias para ayudarnos a crear cambio. Para Telemundo 47, les informa Jennifer Vázquez.